Hey que tal chicos, yo soy Perciferio y vamos a resonar a Ñengo Flow, escándalo Invitados todos a que vayan a escuchar mi música Perciferio en Spotify y en YouTube, donde quieran Están todos los, ok Vamos a ver este videíto, me sale de Ñengo Flow, Ñengoso Ya Palo, palo, tiene el esenciado, el school del Ñengo, Ñengo, bueno, Ñengo, Ñengo Por el esenciado, el school de reggaetón, una melodía pegajosa Palo, estoy seguro Sí Y 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 es ya bueno es clásico, se puede decir que es un clásico tú cuando lo escuchas te transporta también te transporta lo que él desea porque acá te está transportando a los reyectones antiguos como los que él sacaba pero si quiero montarse en un track también te manda para atrás si quieres zona actual, zona actual o sea, Nengo mucho respeto a su carrera, creo que es una artista de los más versátiles que hay definitivamente en todo sentido este tema me gustó mucho este tema va a pegar, estoy segurísimo segurísimo y si le llegas a sacar remix, no sé por qué me alucino a Chen Choi por ley pero está muy bueno, Nengo flow, escándalo, oye nosotros nos encontramos a Nengo en su concierto que tuvo en Chile, pasamos por el costado estaba cansado, ya no se le podía pedir foto, pero nos tomamos una foto de lejos espero algún día tomarme una foto con Nengo como se debe, así que nada que duro el tema, me gustó muy comercial, más mejores seguimos vivo y no se le puede pedir